Barraca Bermeja no fue ajena a las fuertes lluvias de esta madrugada que provocaron no solo pánico en la comunidad, sino la ausencia en el servicio de luz, además de la caída de algunos árboles. Y que en parte está obstaculizando la vida, pero hay más. Además de este, vemos otro al fondo, también se lo llevó el ventarrón. Creo que hasta la malla como que afecta, una malla que hay ahí, me están diciendo, pero impresionante, estamos un poquito más por acá. Enlace Noticias recibió otros videos de aficionados que reflejaron los estragos de las lluvias en sectores como la Comuna 4, el Comercio y la Carrera 36. Es de conocimiento para los colombianos que el país se encuentra en alerta verde debido al paso de una onda tropical que generaría fuertes lluvias en los próximos días, por lo que se espera que los organismos de socorro presten la atención oportuna a quienes lo requieran.